¡Mira! ¡Hay un barril flotando en el océano! ¡Debe haber un tesoro dentro! ¡Son los piratas de sombrero de paja! ¡Mira eso! ¡Hay un barril flotando en el mar! ¡Tenemos que subirlo! ¡Tiene que ser un tesoro! ¡Lo atrapé! ¡Ayúdenme a tirar! ¡Jalen! ¡Jalen! ¡Ya casi! ¡Pongámoslo aquí en la esquina! ¡Yo haré los honores! ¿Hay monedas? ¡Es una niña! Creo que acabamos de encontrar a nuestra nueva tripulante. ¡Mi cara se ve tan suave! ¡Esas peludas axilas necesitan un recorte urgente! Sí, tenemos que hacer algo al respecto. Tengo el combo de tijeras y navaja. ¡Ataque! ¿Funcionó? ¿Qué le pasó a mis armas? La fuerza del vello es demasiada. ¡Las rompiste! ¡Qué mal por ti! ¿Y si intentamos usar una paleta para arrancar el pelo? ¡No te muevas! ¡Aaah! ¡Quédate quieta que ya casi lo tengo! ¡Sí! ¡Ups! ¡Lo siento! No te preocupes, tengo mi caja de belleza. Lo que necesitas es esta espuma de afeitar especial para tus axilas. ¡Y ahora la afeitaré con mis espadas! ¡Son tan suaves como mi cara! ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Mira el desastre que tienes en la boca. ¡Quiero comer más chocolate! ¡Ya es suficiente! ¡Te estás arvinando los dientes! ¡Deshagámonos de esto! Menos mal que tengo este gadget dental para ayudarte a limpiarlos. ¡Abre grande y prepárate! ¡Es como una pistola de agua! ¡Es una forma rápida de limpiar tu boca y dientes! ¡Muéstrame tu brillante sonrisa! ¡Perfecto! ¡Linda! También tenemos que arreglarte el cabello. Sé exactamente qué hacer. Voy a envolver estos crayones de colores alrededor de tu cabeza y cubrirla con papel de aluminio. A continuación necesito un chile. ¡Muerde, por favor! ¡Claro! ¡Luffy está exhalando fuego! ¡Ese aliento de fuego calentará tu cabello y funcionará! ¡Listo! ¡Te hice un nuevo peinado! ¡Me veo tan hermosa! ¡Pica, pica, pica! Toma, bebe un poco de agua. Nadie está viendo el cofre de belleza. Supongo que puedo abrirlo yo sola. ¡Hay algo detrás del cofre! ¿Eso es un monstruo marino? ¡Ataque! ¡Coya! ¡Detente! ¡Estos tentáculos son para maquillarte! Exprimes la tinta del tentáculo en una concha y la aplicas en tu cara con una brocha. ¡Cuidado! ¡Me estoy asfixiando! ¡Oh, oh! Mientras tanto, la niña comenzó a aplicar su sombra de ojos usando la tinta del tentáculo sin ayuda de nadie. ¡Suéltalo! ¡Tentáculo malo! ¡Es tan fea que tendré que cubrirla con un parche! ¡Vaya! ¡Ese parche en el ojo es muy pirata! Te ayudaré con el resto de tu maquillaje. Simplemente espolvorea suavemente tus mejillas y ojos y luego agrega un poco de brillo. Usaré esta plantilla para dibujar un tatuaje de ancla en tu mejilla usando una sombra de ojos negra. ¡Es perfecto! Ahora, para terminar, brillo de labios rosa. ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Ya pareces una pirata! ¡Hurra! ¡Está lista para navegar como una auténtica pirata! ¡Oh, no! ¡Es Buggy! ¿Ah? Creo que escuché un ruido. ¡Oh, bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Ah? ¡Ups! ¡Casi me ve! Probablemente no sea nada. Creo que esta niña será un gran miembro del elenco de mi show. ¡Ey! ¡Buggy! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Quédate quieta! ¡Te tengo! ¡Ayuda! ¡Se le cayó la nariz! ¡Ah! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Escuchamos un grito! ¿Dónde está ella? ¡Mira! Esta bolita me resulta familiar. ¡Ya sé! ¡Es la nariz de Buggy! ¡Debe haberse la llevado! ¡Ya tengo a la niña! ¡Espera! ¿Dónde está mi nariz? Debo recuperarla. ¡Mira! ¡La pelota está flotando! ¡Parece que esto nos llevará a Buggy! ¡Oh, oh! ¿Y si es una trampa? ¡Necesito escapar! Creo que nos estamos acercando. ¡Mira! Este debe ser el lugar. Tenemos que tener mucho cuidado. ¡Ahí está ella! ¡Me encontraron! ¡Cayeron en mi trampa! ¡Lucharemos contra ti! ¡Desafío aceptado! ¡Chop, chop! ¡Gum, gum, pistola! ¡Ah, ya! Buggy usó su pierna para hacer tropezar a Luffy. ¡Auch! ¡Ay! ¡Mi turno de atacar! ¡Pollo! ¡Eso es todo lo que tienes, grandulón! Buggy usó su poder para atacar a Zoro por detrás. ¡Están lastimando a mis amigos! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Mis ojos! ¡El espectáculo ha terminado! ¡Oh, no! ¡Los sombreros de paja también están atrapados! ¡Me convertiré en el rey pirata! ¡Ya sé! ¡Gracias a mis poderes, Gum, gum! ¡Puedo estirar mi brazo y liberarte! ¡Por favor, que funcione! ¡Desaté la cuerda! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Toma esto, payaso feo! ¡Oh, mi pie! ¡Súper mega puñetazo! ¡Oh! ¡Lo hicieron! ¡Los piratas de sombrero de paja derrotaron a Buggy! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Somos la mejor tripulación pirata de todos los tiempos! ¡Oh, oh! ¡Se ha colado una serpiente a bordo! ¡La niña está demasiado ocupada limpiando para notar la serpiente! ¡Entonces luché contra él así! ¿Qué es eso? ¡Viene una serpiente enorme hacia nuestra compañera! ¡Serpiente, serpiente! ¡Oh, no! ¡La serpiente se está acercando! ¡Me encargaré de la serpiente con mis manos elásticas! ¡Entendido! ¡Vete, amigo! Todavía no puede oírnos. ¡Ni siquiera escucha este ruidoso violín! ¿Ahora qué? ¡Ya sé! ¡Hurgaré dentro de su oreja! ¡Lo sabía! ¡Sus oídos están llenos de cera! ¡Tenemos que sacar toda esa cera! ¡Qué asco! ¡Está por toda mi mano! ¡Ayuda! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Quítamela! ¡Me voy a desmayar! Bueno, al menos ya puedes escuchar. Mírame practicar mis habilidades con la espada. ¡Wow! ¡Oh, ya! ¡Mira este truco! ¡Wow! ¡Es tan cool! Él realmente sabe usar la espada. ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Necesito conseguir esa espada y ser tan genial como él. ¿Dónde está mi... ¡Cuidado! ¡Cuidado con eso! ¡Ah, ya! ¡Wow! ¡Es muy filosa! ¡Corran! ¡No! ¡De vuelta al otro lado! ¡Todos agáchense! ¿Y si se corta los dedos como si fueran salchichas? ¿O como zanahorias? ¡Me están dando hambre, chicos! ¡Sé lo que tengo que hacer! Consigue un trozo de papel y dóblalo así para hacer una hoja de papel. Luego usa otra pieza para hacer una empuñadura y un estuche para la espada. ¡Te compré una espada nueva, pirata! ¿Quieres practicar conmigo? ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Tengo mucha sed! ¿Ah? ¿A dónde va mi agua? Lo siento, yo también tengo sed. Me la voy a tomar toda. ¡Para! ¡Ah, qué fresca! ¡Oh, oh! ¡Ahora tengo que hacer pipí! ¡No dejaré que te salgas con la tuya! ¡Las damas primero, sí! Yo también necesito usar el baño. ¡Claro, adelante! ¡Oh, oh! ¿Qué va a hacer la hermana? ¡Ja, ja! ¡Empecemos con la escena del crimen! Primero necesito Nutella. La verteré en el cepillo para embarrarla alrededor de la taza. ¡Ja! ¡Va a parecer popó! Ahora, bichos. ¡Ew! Por último, para empeorarlo, Aretriz hace este papel higiénico. ¿Yo terminaste? ¡Sí! ¿Qué? ¡Qué asco! Creo que voy a vomitar. Empezaré con un poco de detergente. Voy a usar su cepillo de dientes para limpiar el baño. ¡Ah, por fin! ¡Oh, no! ¡No hay papel! ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¡Espera! ¡Puedo invocar agua! Usaré mis habilidades de agua control como bidet. ¡Está funcionando! ¡Todo un éxito! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Lo atraparé! ¡No me siento bien! ¡No puedo dejar de estornudar! ¡Cuántos mocos! ¡Achú! ¡Ew! ¡Me llenaste de tus mocos! ¡Qué asco! ¡Ay, mi pobre bebé! ¡Mamá! ¡Yo también estoy enferma! ¡Oh, no! ¡Nuestra hija también está enferma! ¿Qué? ¡Pandemia! Ponte un cubrebocas. Voy a llamar al doctor. ¡Dese prisa, doctor! ¡Oh, oh! ¡Ese es suco disfrazado de doctor! Y parece que está planeando inyectarle a Ang una poción para dormir. ¡Por fin! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ya te tengo, niño aire! ¡Achú! ¡Oh! ¡Estoy cubierto de mocos! ¡Oh, no! ¡Zuko se inyectó la poción para dormir por accidente! ¡Oh, rayos! ¿Qué pasó con el médico? ¿Tú hiciste esto? Cariño, sácalo de aquí mientras atiendo a Ang. ¡Vaya! ¡Pesa bastante! ¡Pobrecito! Está bien, le dejaré beber esta Coca-Cola. Que en realidad tiene jarabe para la tos. ¡Vamos, pruébalo! ¡Mmm, qué rico! ¡Bienvenidos a clase, niños! Sin uñas largas, sin pelo largo y sin tatuajes. Ahora veamos quiénes están aquí rompiendo las reglas. ¡Esas uñas están muy largas! Bueno, las cortaré. ¡Mis uñas! Veo que tu cabello es bastante largo. ¡Tenemos que cortarlo! ¡No, mi pelo! ¡Cortaste demasiado! ¡Achú! Soy alérgica al pelo largo. ¿Y tú, pequeño? Ese es un tatuaje en tu cabeza. Lo quitaré con este estropajo. ¿Ah? ¿Por qué no funciona? ¡Mira! Lo cubriré con un gorro. Como sea. Será mejor que vuelva a mi asiento. Enviaré esta lagartija al vaso de agua de la maestra. ¡Buena puntería! Tengo sed. ¿Oh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué hay en mí? ¡Oops! ¿Quién puso esa lagartija en mi agua? ¿Fue en venganza por cortarte el pelo? Tengo que salvar a mi hermana. ¡Oh! Le echaré agua a la maestra. ¡Oh! ¡Oh! ¡La maestra se cayó! ¡Eso es todo! Niño malo, te voy a atrapar. ¡Oh! ¡Ang le está enviando un huracán a la maestra! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo merece! Ese mocoso es malvado. Prepararé una trampa para capturar a Ang de una vez por todas. Seguro que no podrá resistirse a estos dulces. Me esconderé detrás del sofá. Tiraré de la cuerda cuando sea el momento. Escucho que alguien viene. Debe ser Ang. ¡Oh! ¡Dulces! ¿Es mi día de suerte? ¡Son todos míos! ¡Vaya! ¿Hay más? ¡Oh no! ¡Es la trampa! ¿Es Ang? ¡Lo tengo! ¡Sí! No puedo creer que mi trampa haya funcionado. ¡Te tengo! ¡Te llevaré a la Nación del Fuego! ¡No puedo esperar a verle la cara! ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Me equivoqué de niño! ¡Tú no eres Ang! ¡Rayos! Quizás pueda convertirla en Ang. Muy bien. Empezaré por cortarle el pelo. ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No! ¡Jejeje! ¡Zuko! ¡No he terminado contigo! ¡El verdadero Ang! ¡Vamos a darle! ¡Allá! ¡Au! ¿Es todo lo que tienes? Tengo que agarrar las tijeras. ¡Fuego! ¡Parece que la hermana está tramando algo! ¡Eso es todo! ¡No eres rival para mi aire! ¡Vaya! ¡Qué viento más fuerte! ¡Pero mi fuego es más fuerte! ¡Ay! ¡Te gané! ¡Al fin soy libre! ¡Ven aquí, chico fuego feo! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Me duele la mejilla! ¡Aléjate de mi hermana! ¡Oh, vaya! ¡Está entrando el estado Avatar! ¡Estoy perdido! ¡Aaah! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Ang! ¡Me salvaste! ¡Me alegro mucho que estés bien! ¡Vamos a casa! ¡Deja que Zuko duerma como un bebé! ¡Cuántos dulces! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Oh! ¡Son míos! ¡Ang! ¡Ups! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Te comiste mis dulces! ¡Oh! ¡Solo queda uno! ¡Para mí! ¡No más dulces! ¡Primero tienen que comer sus fideos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Tengo que vengarme! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Tengo un chile! ¡Lo esconderé en sus fideos! ¡Jeje! ¡Mi comida favorita! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Espera! ¡Aaah! ¡Casi me quemas! ¡Mis fideos están ardiendo! ¡No pasa nada! ¡Yo me encargo! ¡Qué! ¡Qué! ¡Soplaste demasiado! ¡Los congelaste! ¿Dónde está Ang? ¡Ahí está! ¡Vaya! ¡Casi me ve! ¡Tengo que tirar esto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengo que tirar tu grano! ¡No! ¡Detente! ¡No me toques! ¡Pero es enorme! ¡Vaya! ¡Eso es como una pistola de agua! ¿Por qué hiciste eso? ¡Acabas de empeorar mis granos! ¡Oh! ¡Déjame pensar! ¡Ah! Voy a intentar doblar, invocar agua para limpiarte la cara. ¡No creo que eso vaya! ¡Uuuh! ¡Está muy fría! ¡Entonces tierra para hacerte una mascarilla de barro! ¡Ahí ya! ¡Cuidado! ¡Te odio! ¿Será mejor que funcione o si no? ¡Oh no! ¡Los granos se hicieron más grandes! ¡Mamá! ¿Qué ocurre? ¡Mi hijo! ¡Tienes un grano en la cara! ¡El de mi hermana es peor! ¡Eso luce terrible! ¡Por suerte sé qué hacer! Pidero necesito jabón negro y un rallador. Voy a rallar el jabón y ponerlo en un recipiente. A continuación unas gotas de miel. Bien, comencemos a mezclarlos. ¡Vaya! ¡Es algo fuerte! ¡El bebaje está listo! Lo aplicaré en tu cara como una mascarilla. Debemos tapar estos granos rebeldes. ¡Listo! Déjalo reposar un rato. ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Hora de la verdad! ¡Mi cara quedó muy suavecita! ¡Gracias al cielo mis granos finalmente desaparecieron! ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Tú no eres a... ¡No importa! ¡Un fantasma! ¡Muéstrate! ¡Como sea! ¡Wow! ¡Una muñeca Barbie! ¡Quiere dar un paseo! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Al menos es Nutella y no Popó! ¡Oh no! ¡Se tragó el zapato de Barbie! ¡Hija, ¿qué pasó? ¿Te estás ahogando? Bien, voy a golpearte la espalda con mucha fuerza. ¡Funcionó! ¡Escupió el zapato! ¡Increíble! Es un objeto muy pequeño. Es realmente peligroso para atragantarse. ¡Tengo una idea! Vamos a deshacernos de las piernas de Barbie. ¿Por qué hiciste eso? ¡Espera! Es hora de hacer manualidades. Voy a necesitar alambre. Y luego lo pasaré por las caderas de Barbie. Luego doblaré el alambre y lo moldearé como una cola de sirena. Después lo cubriré con papel aluminio. ¡Démosle más forma! Agregaré una capa de plastilina sobre el papel de aluminio. ¡Está empezando a parecer cada vez más una cola! ¡Ahí! Es hora de darle color. Con un poco de purpurina verde como mi cola. Luego añadiré lentejuelas para más diversión. ¡Voilá! ¡Bajo el mar! ¡Me encanta! ¡Es una sirena como nosotras! ¡Uf! ¡Qué alegra que te guste! ¡Mis manos están muy sucias! No creo que ese sucio jabón sirva de mucho. Debería tirarlo. ¡Ah! ¡Hora de cenar! ¡Aquí viene mi comida! ¡Ayuda! ¡Odio cuando mi comida hace ruido! ¡Esto te callará! ¡Buen provecho! ¡Auch! ¡Uf! ¡Salvado por el jabón sucio! ¿Esto siquiera sigue siendo un jabón? ¡Bah! ¡No puede ser! ¡Es mi oportunidad para escapar! ¿Qué les pasó a tus manos? ¡Puedes usar este jabón nuevo y limpio! ¡Espera! ¡La jabonera está sucia y babosa! ¡Ya sé! Primero la limpiaré con agua. Luego le pondré ligas para evitar que el jabón lo toque. Ingenioso, ¿no? ¡Mucho mejor! ¡Al fin puedo limpiarme las manos! ¡Mira! ¡Ya no hay suciedad! ¡Lo pondré en la jabonera! El jabón no está tocando la jabonera, así que no formará suciedad ni babas. ¡Buen trabajo, papá! ¡Claro! ¡La fila del hospital es larguísima! Parece que el doctor está administrando vacunas para todos. ¡Esa aguja se ve aterradora! ¡Es enorme! ¡No la quiero! ¡Eso dolió! ¡Hola, niñita! Estarás bien, no dolerá. ¿Verdad, doctor? ¡Muéstrame tu brazo! ¡No! ¡Parece un loco con una espada afilada! ¡Ayuda! ¡Regresa! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡Parece que le tienes miedo a las agujas! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Tengo una idea! Podría usar este tierno flounder. Pongámoslo en la jeringa para cubrir la aguja. Bueno, ya no luce tan aterrador. ¡Mira! ¡Flounder quiere darte un beso! ¡Funcionó! ¡No dolió en lo absoluto! ¡Qué amable es, Flounder! ¡Me veo linda! ¿Oh? ¿Qué estás haciendo, hija? Luces ocupada. ¿Puedes darte la vuelta, por favor? ¡Hola, mamá! ¡Mira mi lápiz labial! ¡Oh, no hay problema! Espera. ¿Esa es una marca de mordida en el lápiz labial? ¡Me lo comí! ¡Es delicioso! ¡Ay, no, no, no! ¡El lápiz labial no es comida! ¡Escúpelo! ¡Está bien! ¡Esto es malo! ¡Nunca vuelvas a comer lápiz labial! Espera, ¿estás molesta? Ahora yo me siento mal. ¡Mira esa carita triste! ¿Qué hago ahora? ¡Oh, ya sé! ¿Chocolate? ¿Qué está tramando mamá? Toma una cucharada de discos de chocolate y caliéntalo sobre una vela encendida hasta que se derritan por completo. Ahora verteré el chocolate derretido en un tubo de lápiz labial. ¡Aquí tienes! Un lápiz labial de chocolate. Es comestible. ¡Adelante, pruébalo! ¡Genial! ¡Sabe a chocolate! ¡Gracias, mamá! ¡Mi dulce niña! ¡Oh, y me encargo de planchar la ropa! ¡Esto está muy caliente! ¡Oh, ya vuelvo! ¡Una plancha caliente! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Te quemaste la mano! ¡Ay, no! ¡Tu mano está muy roja! ¡Quema! Aquí tienes una bolsa de hielo para aliviar la quemadura. ¿Qué pasó? ¡Es culpa tuya! ¡Como sea, dámela! ¡Oh, oh, oh! De tal palo, tal astilla. Los dos necesitan aprender a sostener la plancha correctamente. Espera, ¿una regadera? ¿Como una plancha? ¡Ya sé! Voy a llenarla con agua caliente. Ahora también puede funcionar como una plancha, pero sin quemarte las manos. ¡Wow! ¡Inténtalo! ¡Funciona! Permíteme terminar el trabajo. ¡Hey! Bien, mi capa está lista. Me voy a trabajar. Hiciste un buen trabajo ayudando a papá. ¡Una última pieza! ¿Qué pasa? ¿Un terremoto? No, solo una niña enferma tosiendo. Necesitas medicina. Mi pobre niña. Estás ardiendo. Es hora de tomar tu medicina. Tengo las gotas de sangre justo aquí. ¡No quiero! Está bien, sabe a sangre. ¡No! ¡Odio la medicina! ¿De verdad? Entonces es hora de hacer un truco. Rellenaré los botones de un pop-it en forma de pez con un poco de sangre. ¡Se parece a mi buen amigo Flounder! ¡Casi están listos! Solo necesitamos enfriarlos con tu cola. ¡La gelatina está lista! ¡Pruébala! Mira, es muy suavecita. ¡Jugosa! Oye, ¿y yo? Está bien, todos pueden probarlo. No puedo dejar de leer este libro. ¿Eso es un láser? ¡Oh, oh! No lo apuntes a la frente de papá. ¡Lo está quemando! ¿Está mamá cocinando algo? ¡Mi frente está ardiendo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Agua! ¡Oh, qué alivio! ¡Tu cara! ¡No más láser es para ti, jovencita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Devuélveme mi láser! ¡Oh, rayos! ¡Oh, cinta adhesiva! ¡Perfecto! ¿Usando mis habilidades de telequinesis? ¡Lo tengo! ¿Qué planea hacer papá con la cinta adhesiva? Voy a poner redes de cinta adhesiva por toda la habitación. Como un sistema de seguridad láser. Ahora estamos en una misión. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira lo que hice! ¡Hay láseres por todas partes! ¡Genial! ¡Soy un agente secreta! ¡Y tengo que atravesar estos láseres para llegar al otro lado! ¡Hiciste ese truco como una verdadera espía! ¡Shh! La pequeña niña está en el país de los sueños. ¿Ah? ¿Una mano andante? ¡Es dedos! ¡Ah! ¡Quítate de encima! ¡Qué grosera! ¿Qué hace Merlin Adams debajo de la cama? ¡Ahí estás, dedos! ¡Te dije que dejaras de correr! ¡Volvamos a dormir! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Santos ataúdes! ¡Me asustaste! ¿Qué hago? ¿Una caja? ¡Un minuto! ¡Ya sé! Vamos a cortar la caja en pedazos con forma de ataúd y hacer agujeros de murciélago en ella. Ahora pegaré los lados. ¡Un ataúd de murciélago! ¡Aún mejor! ¡Es una lámpara de noche! Ahora todos pueden volver a dormir. ¡Buenas noches, mis dulces perlas! ¡Buenas noches, mis dulces perlas! ¡Buenas noches, mis dulces perlas! ¡Shh! Ariel está profundamente dormida. ¡Oh, oh! ¿Esos son tentáculos? ¡Se están acercando! ¡Es Úrsula! ¡Le quitaré la voz a Ariel! ¡Oh! ¡Mami! ¿Dónde está la linterna? ¡Allí! ¡Aléjate de mí, pulpo feo! ¡Ayúdenme! ¡Oh, vaya! ¡Esto no ha terminado! ¿Escuché gritos? ¡Mi pobre bebé! ¿Qué pasó? Úrsula estuvo aquí, pero es solo una montaña de cosas en la silla. ¡Es tu imaginación! ¡Todavía tengo miedo! ¡No te vayas! ¡Miren! Pikachu ha estado teniendo aventuras en el océano. Y mamá tiene una idea. Déjame ver. Solo necesito este frasco de globo. ¡Adiós, Pikachu! ¿Qué planeas hacer mamá con eso? Voy a decorar el frasco con una bonita planta y una luz brillante. Y lo lleno con esferas de agua. Ahora lo cierro para que no se caiga nada. Es una lámpara de noche genial, ¿no? Ahuyentará a todos los pulpos malvados como Úrsula. Ahora vuelve a dormir, cariño. ¡Buenas noches, mamá! Dulces sueños y que no te piquen los bichos del fondo marino. ¡Mi muñeca bonita! Tanta sal marina le dio granos en el trasero a la muñeca sirena. ¡Ew! No se ven muy bien. Quiero reventar estos granos. ¡Aquí voy! ¡Hasta le da un sabor extra a tu piruleta! ¡Uf! Eso fue agotador. Voy a terminar mi piruleta. ¡Aaah! ¡Alto! Ya no puedes comer esta piruleta. ¡Míralo sucia que está! ¡Pero quiero comer mi piruleta! ¿Qué puedo hacer? ¿Tal vez mi top? Tengo una idea. Las conchas no solo protegen perlas. También pueden proteger piruletas. ¡Genial! ¡Qué sabroso! La cubriré mientras reviento algunos granos. ¿Listo? Al menos ahora tiene una decoración. Necesito cepillarme los dientes. ¿Será suficiente esta pasta dental? ¿Un gusano? Espero que Ariel no se deje atrapar. Demasiado tarde. Mordió el anzuelo. ¡Me encantan los gusanos! No puedo creer que haya más. También me lo comeré. ¿Qué estás haciendo? Se supone que debes cepillarte los dientes. ¡Qué desastre! ¡Oh! Ahí está tu cepillo. ¡Adelante! ¡No! No quiero cepillarme. Piensa. ¿Eso es un gusano? ¡Oh! Ya sé. Si quiere gusanos, tendrá gusanos. Voy a hacer figuras de gusanos con pasta dental. Esto debería ser suficiente. Espolvoreo bicarbonato de sodio para que la pasta dental sea lo suficientemente sólida como para colocarla en un anzuelo. ¡Aquí vamos! Pondré el nuevo gusano en el anzuelo. ¡Como un cebo real! ¡Mira! ¡Un gusano! ¡Mi favorito! ¡Sabe a menta! Y al mismo tiempo, limpia tus dientes. ¡Sus dientes brillan como perlas! ¡A-A-CHU! ¡Ew! ¡Cuánto moco, jovencita! ¡Oh, no! ¡Estás ardiendo! ¡Debes tomar una medicina! Una cucharada de jarabe para la tos te hará sentir mejor en poco tiempo. ¡Bébelo! ¡No quiero! Cariño, haz algo. A ver... Tal vez un pescador nos pueda ayudar. ¡Wow! ¿De dónde salió eso? ¡Me estoy hundiendo! ¡No! ¿Qué va a hacer papá con una lata de refresco vacía? ¡Quiero un refresco! ¡Un momento, querida! ¡Aquí tienes! Papá escondió el jarabe dentro de la lata. ¡Eso es brillante! Ariel no se dio cuenta y lo bebe. ¡Esto es delicioso! ¡Mi esposo es un verdadero genio! Ariel está toda sucia de tanto jugar con arena. ¡Quiero construir un castillo! ¡Espera! ¡Hay algo dentro! ¡El agua revelará lo que es! ¡Muy bien! ¡Veo algo! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Es un juguete! ¡Papá, mira! ¿Ah? ¡Ariel! ¡Mírate! ¡Es como si te hubieras zambullido en un contenedor de basura! ¡Tienes que bañarte ahora! ¡Vamos! ¡Ve a ducharte! ¡No quiero! ¡Estoy ocupada jugando! ¡Tu mamá me va a matar si te ve así! ¡Ah! ¡Eso es! ¿Un cangrejo? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¿Qué hará ese gadget de cangrejo? ¡Ariel! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Wow! ¡Cuántas burbujas! ¡Increíble, ¿verdad? ¡Sígueme y te mostraré lo divertido que puede ser este cangrejo! ¡Burbujas, burbujas, burbujas! ¿Ves? La bañera está llena de burbujas. ¡Wow! ¡Quiero entrar allí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Me encantan las burbujas! ¡Vamos a quitar toda esa suciedad! ¡Papá tuvo éxito convenciéndola! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ariel está ansiosa por el almuerzo! ¡Solo algas! ¡Se le cerró el apetito! ¡Las odio! ¡Son buenas para tus aletas! ¡Cómelas, ok! ¡No estoy convencida! ¡Creo que atrapé algo! ¡Vamos! ¡Una bendición caída del cielo! ¿Qué hay dentro de esa caja? ¿Una manzana y papas fritas? ¡Ew! ¡No quiero la manzana! ¿Oh? ¿De dónde salió esta manzana? ¿Qué? ¡La comida humana es deliciosa! ¡Ups! ¿Sabías que las papas fritas no son saludables? ¡Mejor come una manzana! ¡No! ¿Papas fritas de McDonald's y una manzana? ¡Ya sé! Primero cortaré la parte superior de la manzana. Luego quitaré el centro y la cortaré en bastones. M de McDonald's. ¡Se ven como papas fritas! ¡Guau! ¡Papas fritas especiales! ¡Son muy crujientes! Bueno, en cuanto a las patatas fritas de verdad, solo las mamis pueden comerlas. Ni siquiera las sirenas pueden resistirse a un delicioso pastel. ¿Dónde está el cuchillo? ¡Parece que Ariel te ganó! ¿Ah? ¡No! ¡Podrías cortarte los dedos! Debo actuar rápido como un rayo. ¿Un cuchillo de papel? ¡Toma! Las sirenitas solo pueden usar cuchillos de papel. ¡Mira con qué facilidad corta el pastel! Nunca hay que subestimar un cuchillo de papel. ¡Esto es delicioso! ¡Estuvo cerca! ¡Guau! ¡Mamá va a salir hoy! ¡Bonitos pendientes! ¡Yo también quiero! ¿Debería ponerme uno? ¡Me lo voy a probar! ¡Auch! ¡Me duele! ¿Dónde está el otro? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Quiero pendientes! Bueno, tus orejas no están perforadas, pero... ¿Una concha? ¡Tengo una idea! ¿Qué está planeando mamá? ¡Mira! ¡Tiene perlas adentro! Serán tus pendientes. Pero primero necesito sujeta papeles. Lo corto por la mitad. Y le aplico pegamento en ambos extremos para pegar las perlas. Esto no dolerá. Puedo sujetarlos fácilmente en los lóbulos de tus orejas así. ¡Son muy bonitos! ¡Me encantan! ¡Guapa como tu mamá! Ariel está pensando en hacerle algo a su cabello. ¡Oh, no! ¡Se lo va a cortar! ¡No! ¡No cortes tu precioso cabello! ¡Es un gran no-no! ¡Pero mi cabello se cae sobre mi cara! Veamos qué podemos hacer. ¡Oh, esta es tu muñeca Barbie! ¿Qué está tramando mamá? Te haré una bonita trenza pequeña. Ya casi termino. Ahora vamos a mejorarlo. Rocío el cabello con un color verde brillante. Tenemos que asegurarnos de cubrirlo por completo. Parece la cola de una sirena, ¿verdad? Ahora colocamos a Barbie. Y tienes el cabello de Barbie sirena. ¡Guau! ¡Me veo muy bonita! Eres la mejor peluquera, mamá. ¡Muchas criaturas divertidas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el brazo de Ariel está lleno de tatuajes? ¡Quítatelos en este instante! ¡Relájate! Solo son pegatinas, ¿ves? ¡Quítatelas! ¡No me importa! ¡Oh, ¿por qué arruinas la diversión, mamá? ¿Qué está tramando? Usaré una esponja para borrar todos tus tatuajes. ¡Aaah! ¡Me duele! ¡Mira mi brazo! ¡Está todo rojo! ¡Lo siento mucho! Esponja mala. Usaré cinta en su lugar. Pondré la cinta sobre los tatuajes. Le daré unas palmaditas. Y la removeré. Eliminación instantánea. Haré lo mismo con los demás. No más dolor, ¿verdad? Pero podría ser un poco de cosquillas. ¡Mis tatuajes! ¡Todos han desaparecido! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pareces una sirena normal otra vez. No puedes unirte a este abrazo. ¡Eres una mala influencia! Aquí tienes. ¡Guau! Pero su cara está llena de granos. Se los voy a reventar. ¡Ew! ¡Me cayó todo encima! No, no los revientes. Tengo una pequeña mascarilla para Barbie. ¿Ves? ¡Me contagió los granos! No te preocupes. También tengo una mascarilla para ti. Así pueden hacer su rutina de skinker juntas. Vamos a ver. ¡Qué suavecita! Mira la cara de tu Barbie. ¡Tu turno! ¡Es momento de la verdad! ¡Guau! ¡Mi piel es perfecta! Sí, deberíamos deshacernos de estas mascarillas. ¡Ups! Aterrizó directo en la boca del policía. ¡Ew! ¿Y por qué tengo este trapeador encima? ¡Qué asco! ¡Ew! ¡Ew! Barbie tiene un chicle en el pelo. Se lo voy a cortar. ¡No, no! ¡Detente! Yo me encargaré de esto, ¿ok? Quédate aquí. ¡Vamos, vamos! Aprovechando que el policía está muy ocupado, robaré una Coca-Cola de su refri. ¿Una rata? ¡Ew! No importa. Mejor otra. ¡Perfecto! El policía ni siquiera se dio cuenta. Mojaré el cabello de Barbie en Coca-Cola para quitarle el chicle. ¡Mira qué fácil! ¡Guau! Mira, voy a poner el chicle en la Coca-Cola. ¡Genial! No vamos a desperdiciar. Así que la regresaré al refri. ¿Qué hacemos con su cabello? Necesitamos algo útil en esta celda. Una salchicha y papas fritas. ¡Se ven ricas! Agregaré un poco de acondicionador a la ketchup. Y ahora mezclamos. ¿Qué? Vamos a cambiarle el estilo a Barbie. Con una papa, pintaré el cabello de Barbie con este hermoso color rojo. Lo cubrimos y esperamos un rato. ¡Y listo! No olvides secar el cabello con secador. ¡Mira qué increíble estilo! ¡Qué bonito! ¡Toma! ¡Guau! Quedó muy suave y sedoso. Quiero cepillarle el pelo. ¡Vaya! No tiene nudos. ¡Es hermosa! Necesito una bebida. ¿Dónde está mi coca? ¡Oh, oh! ¡El policía se va a tomar la del chicle! Hay algo en mi boca. ¡Bueh! ¡Como sea! Este chicle ya no sabe a nada. Se lo pegaré a Barbie. Y le pondré un palo para que pueda recuperar su otra pierna. Intentemos que camine. ¡Ah! No camina como una modelo. ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Qué está viendo el policía? ¿Es una sirena? ¡Este empaque de chocolate está vacío! ¡El que lo encuentra se lo queda! Este empaque podría ser útil. Deja a Barbie en el suelo y quítale toda la ropa. Usaremos este papel de aluminio para envolver la parte inferior de Barbie. Y luego le daremos forma de aleta en la punta. ¡Como una cola! Luego tomamos un poco de arcilla. Y hacemos lo mismo sobre el papel de aluminio. Asegúrate de moldearlo bien. Le pondré algunas lentejuelas para que parezca que la cola tiene escamas reales. ¡Parece un arco iris! Luego usaré una pluma 3D para hacer un bonito top. ¡Y hemos terminado! Barbie se convirtió en una hermosa sirena. Estoy tan orgullosa de mi trabajo. ¡Bajo el mar! ¡Guau! ¡Cuántos colores! ¡Gracias, hada! ¡Estoy tan feliz con mi nueva Barbie! Te voy a leer mi libro de cuentos favorito. ¡Ew! ¡Accidentalmente aplasté una cucaracha! ¡Asco! Esta habitación está llena de bichos. ¡Ya sé! Vamos a darle un cambio de imagen a tu celda. Toma esta brocha. ¡Espera! ¿Qué? Mira, si peino mi cabello, sale brillantina. ¡Guau! Mezclamos la brillantina con la pintura. Y ahora ya puedes sumergir la brocha. ¡No puedo esperar para pintar la pared! ¡No, no, para! ¡Un segundo! ¿Y ahora qué? Primero tenemos que colocar un plástico y vaciar pintura rosa y violeta sobre ella. Mezclamos un poco con un palito. Y luego usamos nuestro rodillo de espuma improvisado. ¿Cómo pintamos las paredes si están tan sucias? Nada que la magia no pueda arreglar. ¡Tadá! ¡Guau! Comencemos a pintar y decoremos tu pared con un bonito patrón. ¡Se ve increíble! ¡Buen trabajo! Todavía necesita más decoraciones. Un momento. ¡Jejeje! ¡Bibidi-babidi-boop! ¡Guau! ¡Es como un castillo de hadas! ¡Era hace una vez! ¡Ah! ¡Me duele el diente! Quizás si lo taladro deje de doler. ¿Qué? ¡Aaah! El taladro está consumiendo mucha electricidad. Y ahora ha provocado un apagón en la celda. ¡Tengo mucho miedo! Yo me encargo de esto. ¡Policía malo! Voy a confiscar tu foco. ¡No! ¡Está muy oscuro! ¿Ahora qué hago con este foco? ¡Oh! ¡Ya sé! Lo pondré en esta lámpara y luego la cubriré con cinta adhesiva. ¡Marcadores! Voy a pintar la cinta con diferentes colores. Cuando lo enciendes, será un espectáculo de luces de colores. ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Me encanta! ¡Una cosa más! Ven, sígueme. Pásame la almohada. Podemos usar el relleno como decoración del techo. ¡Sí! ¡Es como algodón de azúcar! ¡Guau! ¡Sigue lanzándolo! ¿Qué está pasando aquí? Las niñas se escondieron detrás del relleno. ¡Oh, bueno! No puedo creer que haya funcionado. Ahora parece que el techo está lleno de nubes. ¿Así se siente el paraíso? ¡Guau! Que descanses, pequeña. Me siento mal de que esté durmiendo en el suelo. Ya sé. Le daré una sorpresa. ¡Bibidi-bubbidi! Espera. Mejor usaré mis herramientas. ¡Lista! Casco y gafas listas. Necesito dos trozos de madera. Intentaré pegarlos con una sierra. ¿Por qué es tan difícil? Está despertando a la niña. ¡Oh, no importa! Necesito una máquina más fuerte. ¡Vamos! Solo perfúrala, ¿sí? ¿Cómo es que esta madera es tan fuerte? Veamos qué tan fuerte eres con un taladro. ¡Oh, sí! Está perforando un agujero. Ahora puedo unir las piezas con un tornillo. La base de la cama está lista. Soy demasiado flojo para tirar esto. Ya sé. Lo dejaré en la celda de esta prisionera. Si no lo veo, no existe. ¿Un barril? ¡Oh, esto va a ser fantástico! Sé qué hacer con él. Solo necesita unas gotas de brillo mágico. Muy bien, está listo. Lo convertí en un tobogán. Ya solo necesito fijarlo. ¡Perfecto! Le pondré estos flotadores a los lados. ¡Hurra! Esta cobija de peluche va aquí. Y aquí. La cama se ve súper acolchonadita. ¡Uf! Eso fue agotador. Ya quiero que lo vea. ¡Oh! Será mejor que la despiertes. ¡Hey! ¡Despierta! ¡Ah! Este lugar se ve... ¡Increíble! Me siento como si estuviera en el país de las maravillas. Solo quiero correr. Esta cama es muy cómoda. ¡Vaya! ¡Me encanta! Quiero deslizarme otra vez. ¡Wow! ¡Me encanta que te encante! Quiero darte este bonito broche de mariposa. ¡Tadá! Quiero verme en el espejo. ¡Ew! ¡Este espejo está muy sucio! Bueno, qué lástima. Jill está triste otra vez. ¿Cómo arreglo este espejo? ¡Ah! El policía está presumiendo sus habilidades frente al espejo. ¡Oh, oh! Parece que es una emergencia. Voy en camino. ¡Cambio! ¡Se fue! ¡Y dejó el espejo! ¡Ahora es nuestro! ¡Cabe perfectamente en tu tocador! ¡Pum, pum! ¡Waah! ¿Qué pasó con mi espejo? ¡Oh, ya sé! Vamos a ponerle un marco esponjocito. Entonces mover las mariposas para ponerlas sobre el marco del espejo. ¡Wow! ¡Se ve tan bonito! ¡Y yo también me veo bonita! ¡Las mariposas son las mejores! ¡Después de las hadas, claro! ¡Oh, cielos! ¡Hola, Barbie! ¡Me gusta tu cabello! ¡El policía es demasiado ruidoso! ¡Bonito outfit! ¡Cielos! ¡El policía sigue haciendo ruido! ¡Ugh! ¡Necesitamos privacidad! ¿Qué tal esta tela? ¡Ya sé! ¿Qué? Pellizca la tela así y comienza a enroscarla. Cuando esté como un rol de canela, asegúrala con ligas. ¡Sigue poniendo más! Luego, prepara pintura de diferentes colores. Y empieza a verterla por toda la tela. Déjala secar y es hora de ver el resultado. ¡Es una cortina de colores! Podemos poner esto encima de los barrotes de la celda para que el policía no nos moleste. ¡Por fin un poco de paz y tranquilidad! ¡Bien! ¿Qué? Así las niñas pueden jugar con sus muñecas en su propia habitación mágica. La renovación de la celda es un éxito. Ahora es momento de que las niñas disfruten de su creación. ¡Me encanta todo! Cierra tus ojos. Las plumas te darán un cambio de imagen. ¿Oh? ¿Qué? ¿Un hada? ¡Oh, no! Usa estas plumas. ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Soy como una princesa! ¡Gracias! ¿Dónde está el hada? ¡Mocosa! ¡Oh, no! El hada me dejó estas plumas. Sé lo que tengo que hacer. ¡Se los voy a tirar al policía! ¡Ahí! ¡El policía también se transformó en un hada! ¿Qué es esto? ¡Quítamelo de encima! ¡Ja, ja, ja!